bueno estoy utilizando el modem de esta casa por algunas fallitas no había funcionado ese modem en la parte inalámbrica puede ver que ya está funcionando así que le estoy robando al suyo la señal ahí está, la Nayeli esta está metida aquí en su casa vamos aquí a ranchería, ahí está el zampo de pulmón, el que se ve allá es el loquito José no logramos ver, a ver, normal, a ver si vemos darle la capacidad del zoom, pero no sé dónde caería el zoom ahí está el zoom este zoom no es en kick, poco se usa antes no había zoom en kick pero es una aplicación del iPhone bueno ya terminamos el cierto retraso pero muy bueno